19 días Diario 1 Viernes 12 de febrero del 2016 Mañana tendrán visitas, tú debes abrir la puerta Me llegó el CMS ayer, igual que a Laia, pero a ella le mandaron que no la abriera No sabíamos qué hacer, si abrir o no, lo decidimos a la suerte por una moneda, típico Si salía cara, él lo tenía que abrir, y si caía sol, no la abriría Cayó cara A las 11 de la mañana tocaron a la puerta, miré por el mirador de la puerta No recuerdo muy bien cómo se llama realmente Lo que vi eran cuatro jóvenes, de unos 24 a 29 años aproximadamente Uno era un joven con mucho músculo en los brazos y pecho Y sin pelo Como Dwayne Johnson Otro joven pero menos musculoso y con pelo a un lado del musculoso Por último, dos chicas que se ubicaban atrás de ellos dos Abrí la puerta y nosotros dos los saludamos Hola, necesitamos entrar, por favor Las calles y nuestras casas están invadidas de criaturas que para mí son zombies Abrió el joven de pelo Al escuchar zombies, mi corazón se aceleró, sudé, me quedé en shock Por suerte, Laya los hizo que pasaran a la sala Pasen Tomen asiento, ¿les ofrezco algo? No, gracias Dijeron todos Platicamos de varias cosas Teorías sobre cómo se surgió la nueva enfermedad Y cómo un zombie te puede infectar Te puede infectar si te muerde pero no si te rasguñan Por cierto ¿Ustedes son novios o esposos? Preguntó el joven Fortachón No Respondí rápido al igual que Laya Pero ella se sonrojó Ya veo Mañana será el último día que estarán juntos el grupo de cuatro jóvenes Eso decía el CMS del día de mañana Lo chequé luego de irnos a dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!